Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro vídeo, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro vídeo con tus seres queridos. La famosa actriz Handercel saltó a la agenda como un bombazo con su última publicación en sus cuentas de redes sociales. Ercel, que a menudo sale a la luz por su historia de amor con Haken Sabank, esta vez apareció frente a la cámara en bata de baño y compartió la fase de preparación con sus seguidores. Ercel, que llamó la atención con su escote en su publicación, tuvo un gran impacto en las redes sociales en poco tiempo. Sin embargo, después de acciones tan valientes, Ercel, que anteriormente había recibido una advertencia de su amante Haken Sabank, esta vez también fue objeto de críticas. La última publicación de Handercel, que no ha compartido este tipo de publicaciones durante mucho tiempo, se interpretó como un indicador de su relación con Haken Sabank. La pareja, que es seguida desde hace mucho tiempo en el mundo de las revistas, continúa compartiendo su relación con sus seguidores compartiéndola frecuentemente en las redes sociales. Sin embargo, esta vez, la publicación de Handercel generó más especulaciones sobre la relación de la pareja. La relación entre Handercel y Haken Sabank es seguida frecuentemente por la prensa sensacionalista y cada paso de la pareja atrae gran atención. Parece probable que este último post de The Que Hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. El último post de la famosa actriz Handercel se volvió bastante interesante después de la crisis en sus relaciones con Haken Sabank. Las acusaciones de trampa contra Haken Sabank llegaron a la agenda de los medios como una bomba y la relación de la pareja se vio sacudida. La valiente publicación de Handercel después de las acusaciones fue interpretada como un desprecio hacia Haken Sabank. Por favor, mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Haken Sabank hizo declaraciones destinadas a resolver la crisis en su relación y afirmó que estaban intentando reconstruir la confianza entre ellos y Handercel. Sin embargo, esta valiente publicación realizada por Handercel en sus cuentas de redes sociales puede reavivar la tensión en su relación. La relación de la pareja es seguida de cerca por la prensa sensacionalista y cada uno de sus pasos es esperado con gran curiosidad. Se cree que esta publicación de Handercel enfadará a Haken Sabank y la crisis en su relación puede profundizarse aún más. Parece que se hablará de este último acontecimiento en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Parece que las incertidumbres y novedades sobre la relación de Handercel y Haken Sabank seguirán siendo observadas con gran curiosidad por medios y seguidores. La relación del famoso empresario Haken Sabank con la actriz Handercel parece haberse convertido en un gran tema de discusión entre la familia Sabank. Se afirma que algunos miembros de la familia Sabank se encuentran entre los que están contentos de que esta relación esté atravesando una crisis. Se sabe que la madre de Haken Sabank, Arthur Sabank, se opone especialmente a esta relación y muestra actitudes negativas. En los medios se publican con frecuencia noticias de que Arthur Sabank tiene una perspectiva negativa sobre la relación con Handercel y que cree que esta relación no es adecuada para la familia. Esta actitud de la familia Sabank hace que la relación se complique aún más. Esta situación es seguida con gran interés en el mundo periodístico y se espera con impaciencia la evolución de la relación de pareja. Parece que cómo terminará esta tensión entre la familia Sabank y Handercel y cómo afectará a la relación será un tema de discusión en la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Aunque la pareja Handercel y Haken Sabank parecen intentar mantener su relación a pesar de las discusiones domésticas, esta actitud de la familia Sabank pone la relación a prueba. Parece que medios y seguidores seguirán con mucha curiosidad la evolución de la relación de pareja. La noticia de que la relación de Haken Sabank con la actriz Handercel terminó causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Sin embargo, los rumores que circularon tras esta separación hicieron que los verdaderos motivos del fin de la relación fueran una cuestión de curiosidad. En particular, algunos círculos comenzaron a especular que Haken Sabank acudiría obsesivamente a su esnovia Iguna en después de la ruptura. Se cree que la relación pasada y el vínculo emocional entre Iguna en y Haken Sabank pueden afectar las acciones de Haken Sabank después de la ruptura. Los medios y sus seguidores esperan con gran curiosidad lo que hará Haken Sabank tras la separación. Especialmente la posibilidad de restablecer una relación con Iguna en genera un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Sin embargo, no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la veracidad de tales rumores. La prensa sensacionalista y el público seguirán de cerca las declaraciones que Haken Sabank o Handercel harán sobre este tema en los próximos días y cómo se desarrollarán las relaciones. ¿Qué piensas sobre esto? Esperamos tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.